3, Besaro y el rebote Corrida de Alexey por el eje de cancha Apertura y Renan Se levanta por 2, linda bandejita Y 2, el de Belo Horizonte, Alexey y Besaro Ese es su tiro de 3, triple Y quema Redes El tiro Renan Al corte con la fantasía De Alexey y le entierra Corrida para Pepo Santiago con Gonzalo Sale de adentro la americana Y buena salida con Renan Alexey, la pantalla directa de Paranios Y el pican, rol doble Colazo de Minas Tonal y la penetración Se levanta incómodo Buena defensa de Wesley Alexey Se hamaca frente a la marca de Rojas Doble y a la línea de libres Por el bonificatorio Alexey, porque más allá de que lleva ya 6 asistencias 3 rebotes 9 puntos Alexey, retrocede Frente a la buena marca de Manuel Saavedra Alexey Bloquea Paranios Pican, rol Penetración Y doble Enorme esfuerzo defensivo de Alexey Borges Salteando marcas lo encuentra Hamilton Triple Y quema redes Otro bombazo para Brandon Hamilton Bon- ¡Gracias!